saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día este es el primer vídeo exclusivo para los miembros del canal de madridismo al día tv y chicos este vídeo para mí es un vídeo muy especial y espero que también lo sea para todos vosotros porque obviamente vamos a hablar del mejor quinteto histórico del real madrid matiz importante cuando digo histórico hablo también de la historia de lo que yo he visto del gran madrid ya sabéis que tengo 36 años por lo tanto aquí no van a aparecer jugadores de blanco y negro como tal de acuerdo entonces esto es un matiz muy importante antes de daros los nombres propios y protagonistas pero bueno al margen de estos matices meter un quinteto de los últimos 30 36 años de la historia del real madrid pues es tremendamente complicado porque han pasado grandísimos jugadores en estos 36 años de vida que yo tengo pero bueno me gustaba la idea de compartir con mis miembros del canal está esta cuestión y si os parece no me voy a enrollar más me voy a mojar que ya sabéis como soy me mojo en todo me puedo equivocar pero yo me voy a mojar y aquí sobre todo al final es un poco para gusto del consumidor no en nuestra grandísima historia voy a empezar con el base lo que viene con el escolta luego con el alero el 4 y el pivot iré en orden lógicamente en el puesto de base puedo decir que ha sido uno de los puestos que más me ha costado porque al final yo valoro de lo que he visto en la calidad el rendimiento y también lo obtenido en forma de títulos y luego por supuesto los gustos que también esto es muy pero que muy subjetivo de acuerdo en primer lugar el base para mí como tal que tiene que estar en el quinteto de los últimos 36 años del real madrid que es la edad que tengo yo es sergio yul si sergio incluso por delante de tipos como sergio rodríguez huérfaco campas así siendo rápido y diréis sergio yul es base puro no es base puro bueno sergio yul ha jugado de base y de escolta toda su carrera en el real madrid haciéndolo de manera prolífica en ambos puestos porque ha tenido y tiene categoría para ello ahora obviamente vemos a un sergio que es un especialista pero hay que recordar que también sus inicios fueron así llegando en la temporada de 2000 de 2006 2007 de la mano de jean plaza llega de manresa y llega como tercer base para oficial de test de tercer base tras raúl lópez y que eran tuncheri y llega además en un periodo de precios y empieza a aportar desde el principio no realmente en defensa se deja el alma se deja la vida y empieza a cambiar tendencia de partidos y poco a poco ese chico jovencito de mamón empieza a ser más y más y más importante siendo tan importante que al final este pedazo de animal pues es un auténtico dominador del juego en transición empieza a mejorar su tiro de tres de manera bárbara y sobre todo su explosión llega de la mano de pablo laso efectivamente con un etore messina con el cual también hizo muy buenos partidos siendo muy importante para el técnico italiano pero para hablar para pablo laso fue elemental y fue junto efectivamente a sergio rodríguez los dos canalizadores del laso system del rananran correr magia y dejar un poquito que los bases sean verso libre entonces sergio yul por todo eso y por su carácter competitivo único creo que tiene que ser el base principal de este quinteto de los últimos treinta y tantos años de historia del real no me ha intentado alargar mucho porque si no este vídeo se os va a hacer muy tosco y tampoco quiero daros la chapa sino simplemente oye aquí exponeros mi opinión con respecto al mejor quinteto de los últimos tiempos en el puesto de escolta en el puesto de escolta también me ha costado es que me ha costado todos pero lo voy a hacer una cuestión de gusto yo por una cuestión de cuando yo empecé a ver básquet y cuando empecé a mamar básquet europeo en general creo que ya sabes de quién os estoy hablando con esta pista si efectivamente os hablo de atrás en petrovich que sólo estuvo un año en el 89 y le dio para ganar una recopa y le dio para dejar huella en el madridismo no dejar una notación histórica dejar momentos históricos en esa temporada y que decidió irse a la nba de manera natural porque tenía calidad para jugar en la mejor liga del mundo y si no hubiera sido por la desgracia por delante pues este jugador desde luego hubiera hecho carrera y de qué manera bueno vivió todo lo que es el conflicto personal de los balcanes con su gran amigo blade divas entre otros grandes amigos esa rivalidad yugoslavia croacia bueno de serbia croacia lo que era antigua yugoslavia perdón y que pues como figura icónica del baloncesto pues dejó grandísimos momentos en general y en el gran madrid en particular sobre todo con su rivalidad con el barça también no de por medio aunque ya anteriormente ya sabéis que a nosotros nos ha justició también baloncestísticamente un jugador extraordinario con una calidad innata individual para anotar de mil y una formas probablemente el tipo con más capacidad de anotación que ha recorrido el baloncesto europeo en general desde mi punto de vista nadie ha tenido tanta facilidad para el lanzamiento con celeridad lanzamiento desde larga distancia también para dejar la bandeja a una pierna algunos hablan de la bomba navarro bueno yo hablo de la bomba petrovich bueno un jugador extraordinario legendario y que no estuvo mucho tiempo porque sonó la campana de la nba y en paz descanse drassen ha sido y será leyenda del real madrid al margen de su relación personal con algunas otras leyendas del real madrid de por aquel entonces entre otras fernando martín vamos ahora con rodolfo fernández farrés rudy fernández os lo presenta así tal cual sin rollazos de por medio ruby porque pues rudy muy parecido en cierto modo a sergio yul ahora mismo es una imagen de lo que es el arma competitiva del real madrid de paro laso del real madrid triunfante un rudy que llegó de la nba llega de su periplo en blazers en denver nuggets donde sobre todo en blazers obviamente deja grandes momentos como sexto hombre de la franquicia de oregón y que anteriormente obviamente en juventud dejó un calado dentro de la liga cb tremendo jugador que también es leyenda la selección española y que pues se ha asumido errores diferentes este tipo puede ponerse cualquier tipo de reloj dentro de la pista puede ser el especialista anotando puede ser el especialista defendiendo puede jugar de dos puede jugar de falso tres pueden correr puede hacer mil y una cosas un tipo tremendamente cruz decisivo y probablemente el jugador exterior más completo del real madrid en los puestos de escolta y alero digo más completo y yo no digo el mejor porque el mejor y ahora en distintos jugadores sean mejores o peores de hecho luego os voy a dejar un bonus track de jugadores que hubiera puesto pero me parece que rudy fernández tiene que estar en este quinteto teniendo en cuenta mi edad por supuesto otros los veteranos a lo mejor pondréis agua en braven pero es que yo los 70 machos no los vi obviamente porque tengo 36 pero rudy tiene que estar sí o sí entre los elegidos desde mi punto de vista y que aún con 36 años sigue siendo un jugador muy importante en el real madrid vamos con el 4 y con el 5 si también me ha costado un porrón me ha costado mucho seleccionar el 4 y el 5 dentro de mi intento prolífico histórico dentro de la sección de baloncesto voy a ir con el 4 como os he dicho fue en orden y realmente pues él no es un 4 no es un 5 es un todoterreno y el jugador que más ha evolucionado dentro de las grandes estrellas históricas del real madrid hablo de felipe reyes que es un tipo que a mí me ha callado la boca en innumerables ocasiones incluso en esos momentos donde él sufría a nivel de rendimiento pues dio desde luego un vuelco a la situación y además tiene que estar no sólo por su nivel baloncestístico y por lo que evoluciona y por su garra su lucha su coraje dentro de lo que es el juego bajo el aro sino por su bueno por su simbolismo no por todo lo que ha demostrado y la manera también de retirarse que creo que eso también hay que ponerlo en valor supo retirarse bastante bien quizás un año antes hubiera sido lo adecuado pero sin armar ruido y con bastante discreción y al final de su carrera no así tanta en otros periodos donde parece que era bastante dominante dentro del vestuario ahora bien algo lógico cuando te sientes tan importante dentro de un grupo y tan importante dentro de un equipo que se lo digan a distintos capitanes dentro del real madrid de fútbol verdad es algo que pasaba e incluso el baloncesto con fernando martín del cual también se decía que era un poco capo del vestuario bueno cosas quiero que se van dando de manera bastante natural pero como jugador de baloncesto el mejor rebotador ofensivo que hemos tenido y el mejor rebotador global que hemos tenido que además luchaba contra absolutamente todos tipos que le sacaban 15 10 o hasta 20 centímetros en algunos casos prácticamente y que era capaz de luchar contra ellos ganarles rebotes porque era el tipo que mejor se colocaba para recibir el rebote y también que fue mejorando de manera sobresaliente es su ataque y cuando digo ataque es ataque en general empezó a lanzar desde la mediana en la lejana distancia empezó a tener un gancho de derechas muchísimo más certero y eso lo hizo un jugador tremendamente completo que ha estado más que nadie siendo jugador del real madrid y que eso le hace obviamente casi de de facto jugador que debe estar dentro de este quinteto gracias felipe gracias gran capitán y vamos a cerrar con arvidas sabonis si tal cual arvidas sabonis claro a ver esto es un poco con sus matices un poco al estilo grasen porque lo meto no es verdad que no estuvo muchísimos años pero es que lo que estuvo era dominante y que obviamente al margen de esa copa de europa obtenida en galicia frente a olimpiakos en zaragoza perdón no en galicia en zaragoza estoy mal de la pinza pues obviamente al margen de esa pareja que hacía con joar laucas pues es un tipo que además tenía una personalidad bárbara dentro del tapete dentro del parquet un tipo que tenía muchísimo talento muchísima calidad y que sobre todo leía el baloncesto defensivo ofensivo como nadie y que llegó al real madrid lastrado de las lesiones y que llegó al nba lastrado de las sesiones y que aún así le dio para ser un jugador importante dentro de la mejor liga del mundo pero dentro del real madrid que es lo que nos compete le da para ganar ligas para ganar copas de europa y para dejar una grandísima imagen un jugador que ojo si no hubiera llegado con lesiones para mí como drassen el mejor en su puesto y encima lo dicho con lesiones en fin un jugador tremendamente estratosférico que era tremendamente alto pero que era un pivot con alma de base y que hacía las delicias para cualquier aficionado del baloncesto fue un auténtico honor tenerlo dentro del real madrid en todas las temporadas que lo tuvimos y chicos me dejo el bonus track en este vídeo para miembros del canal me lo dejo para al final el bonus track de jugadores que hubiera metido pero que es que no cabían en ese quinteto al final y como digo es algo muy personal y pues hoy no los he metido pero creo que hubieran tenido derecho a estar luchando por estar ahí de quienes hablo pues fundamentalmente estoy hablando de cuatro jugadores que para mí podían haber estado a ese nivel luka dolcic que pues es lo que es y va a ser lo que es y que le ha dado tiempo a ser un jugador extraordinario en cuanto a talento innato me parece el jugador con más talento natural de todos los que estamos nombrando sergio rodríguez claramente os lo dicho en el puesto de base dudado con él y con sergio yul ferrando martín que perfectamente podría haber peleado nunca mejor dicho con felipe reyes y yo arlaucas que estaba un poquito por debajo tanto de fernando martín como de felipe reyes obviamente pero que era un jugador con una calidad para anotar descomunal en fin estos son los jugadores bonus track que añado dentro del vídeo que a lo mejor podrían haber tenido chances y opciones de estar en el quinteto titular pero donde finalmente me he mojado por sergio yul rudy fernández de las en petrovich felipe reyes y arvidas sabores primer vídeo exclusivo para miembros del canal donde me gustaría chicos a los miembros que os mojéis cada uno de vosotros y pongáis vuestro quinteto de vida me gustaría que pongáis el quinteto que habéis visto bueno podéis poner que os dé la gana pero yo entiendo que tiene más sentido lo que hayamos visto y consumido yo no puedo poner a corralán habrá vender a luig porque no los he consumido como tal puedo poner a estos que son los que he visto y con los que he crecido viendo baloncesto madridista y y y y y y